Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a aprender a hacer un script para que nuestros personajes lean diálogos como si fueran actores y recuerden que esta es la base para después generar animaciones más complejas acá el requisito es ya tener digamos shape keys generadas yo les voy a dejar aquí en la parte de abajo el video sobre como generar shape keys o sea aquí lo que se necesita mínimamente es tener las keys de todas las vocales que es lo que nos va a permitir generar el script para hablar entonces nos vamos aquí a la parte de scripting y aquí le vamos a dar un script nuevo y aquí en la parte inferior izquierda nos va a aparecer los comandos que podemos usar desde Python entonces por ejemplo si yo quiero que el carácter diga la vocal o entonces aquí le pongo valor 1 y acá abajo si se dan cuenta aparece digamos que es lo que yo tendría que hacer a nivel de Python para que el carácter diga digamos la vocal o no si yo quiero dejarlo en el valor original le pongo 0 lo único que me cambia es que este valor de final cambia de 1 a 0 entonces sería la forma de manipular desde Python el valor de una shape key entonces ya con eso podemos hacer una prueba sencilla aquí importar Blender Python y vamos a trabajar solamente con esta shape key para que se vaya entendiendo cuál es el objetivo entonces si yo acá le doy play vemos que él ya me generó la vocal o en el carácter si yo acá le doy 0 me va a quedar como estaba antes lo que hay que hacer entonces es ahora generar el keyframe entonces por ejemplo vamos a ir acá para insertar un keyframe se hace con la tecla I pero lo vamos a hacer directamente aquí desde programación entonces solamente hay que cambiar la parte donde dice value igual a 0 y acá le vamos a poner keyframe insert que es la función y acá le vamos a poner entre comillas cuál es la propiedad en este caso sería el valor la que se está animando value lo pegamos acá y aquí iría el número de frame entonces frame en este caso yo quiero que sea por ejemplo aquí en el frame 100 que es donde estoy ahora a parar entonces va a insertar un key para animación con el valor actual que en este caso es 0 luego vamos a ponerlo, cambiarle esto a 1 y vamos a insertar un key por ejemplo en el 105 entonces ahí vamos a tener que el carácter mueve la boca hacia la posición de O entonces aquí si no hay errores corremos esto y vemos que aquí ya nos generó dos keyframes esta sería la base de nuestro script entonces yo ahora para no hacer el video tan largo les voy a mostrar el script terminado y se los voy a explicar bueno acá ya tengo el script terminado entonces lo único que le puse fue una velocidad para saber cada cuánto tiene que insertar los frames la velocidad inicial de a partir de cuando quiere que comience a hablar acá yo hice un diccionario que nada más es decir qué vocal va a ir con qué nombre de shape key este nombre de acá ya depende de lo que tenga cada uno es el nombre que le pusieron a cada shape key entonces por ejemplo acá yo tengo que es key o key A entonces aquí de esta forma voy a saber que cuando en el texto tengo una A tiene que referencia a esta shape key y para cuando sea un espacio en blanco yo lo que hice es que el carácter cierre la boca para que genere como esa pausa al hablar acá tengo ya una mejora que era de cuáles son las letras silenciosas por ejemplo acá sería la H depende ya del idioma que estén entonces acá lo que vale es resetear todas las keys para que estén todas en cero y cuando se anima la boca tengo una función lo que hace es resetear todas las keys al valor que tenía antes para que solamente tenga en cuenta la key que se va a animar que en este caso sería esta de acá y acá es lo mismo que les decía que inserta el frame en el número que se quiera entonces acá tenemos el texto completo y lo que hacemos acá es recorremos cada una de las letras dentro del texto y si esta letra es una vocal que es lo que les decía que es para hacer un script de animación sencillo lo que más genera expresión al momento de hablar son las vocales más que las consonantes y si quiere mejorar esto acá se podría poner todas las letras del abecedario para hacer algo más realista y se llama la función de animar y obviamente se incrementa la velocidad de los frames si es una vocal silenciosa no se anima, no hace nada y esto lo que nos va a hacer es nos va a generar ya digamos todo este texto que está acá listo para hablar entonces por ejemplo sería este de aquí que lo tenía ya preparado te vamos a dejarlo solamente así por amigos y si aquí le damos play si aquí le damos play vemos que él ya me genera desde el frame 160 todas las teclas para que se diga esto que dice hola amigos entonces llevamos acá la línea de tiempo vemos que el carácter ya está hablando así que bueno eso ha sido todo muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal hasta luego y nos vemos en el siguiente tutorial y nos vemos en el siguiente tutorial